Mi nombre es Nancy Rodríguez, estacionada en una luz roja y el vehículo del frente decidió retroceder y me impactó. Inmediatamente de verdad no tenía ningún dolor, estaba más bien nerviosa por la situación, pero sí al día siguiente cuando me desperté empecé a tener dolor en el cuello, en la espalda y entonces como incomodidad. Claro, en la atención y todo lo que había pasado pues yo se lo tengo que atribuir a que fue parte del accidente. Y después del tratamiento médico, claro fueron las primeras semanas, fue difícil porque de verdad se intensificaba el dolor, pero después con el tiempo ya cuando al final del tratamiento pues ya ese dolor definitivamente fue cediendo. Inmediatamente después del accidente llamé a la oficina de Honey Martinez Ward. La compensación fue muy buena, me ha ayudado bastante en el sentido de que pude pagar muchas de las deudas que tenía. De verdad que sí. Si tienes algún accidente te recomendamos aquí la oficina de Honey Martinez Ward. Todos los staff, los team members están dispuestos a ayudar y de verdad que te van a estar ayudando paso a paso. Y todas las preguntas que tengan simplemente los llama y ellos te van a estar allí dispuestos a ayudarlos.